Mi nombre es María de Lourdes Ortega Iglesias, tengo alrededor de 18 años trabajando el vitral y desde hace 5 años me interesó trabajar el tipo mural mosaico bizantino. Se me ocurrió una idea de que quedara plasmada parte de la historia de mi tierra, que viene siendo manzanillo. La técnica que hago en tipo mosaico bizantino viene siendo plasmarlo en un madero y darle un relieve, concientizar sus colores, que se vea profundidad en cada uno de sus elementos. Para mí representa parte de mi vida, de mi niñez, por qué no decirlo, de mi juventud, porque también he acudido mucho a este bello puerto en momentos de relax, recordar a mis padres, mis hermanos que ahí correteábamos, que ahí hacíamos mil cosas.